Muchísimas gracias por conseguir la entrevista con pala González Pues bueno, ahora sí compadre No hay fuente que no se llegue Ni plazo que no se cumpla Vamos con el lanzamiento nacional de la Rola Esto que es, quédate, composición Del compita, el cole ¿De qué? De Golden Boys, viejón Así es que, quédate aquí en la caliente 107.3 FM, 1980 A fritur modulada, a nivel nacional Con el compa Alan González Te metiste en mi ser Te has convertido Quédate, cada detalle y cada cosa que este hombre te dio Cada recuerdo imborrable, no los quiero yo Quédate, quédate, quédate el rico y dulce aroma de mi habitación Quédate, quédate, cada beso apasionado que una vez pedí Las ilusiones y los sueños destino su amor Quédate, 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 quédate el amor que brotaba de este corazón No dejes nada, no dejes nada, ni una pizca de aquella pasión Quédate, 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 todo lo que pueda recordarme a ti Las ilusiones y los sueños destino su amor Quédate, todo lo que pueda recordarme a ti Quédate, quédate, todo lo que pueda recordarme a ti Quédate, quédate, solo esta noche y mientras duerma, márchate De esta historia es el fin Y quédate, solo esta noche, con Alan González Quédate, quédate, algo que brotaba de este corazón No dejes nada, ni una pizca de aquella pasión Quédate, quédate, todo lo que pueda recordarme a ti Quédate, 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 todo lo que pueda recordarme a ti Las ilusiones y los sueños destino su amor Quédate, todo lo que pueda recordarme a ti Quédate, solo esta noche y mientras duerma, márchate De esta historia es el fin De esta historia es el fin Quédate, todo lo que pueda recordarme a ti De esta historia es el fin Quédate, todo lo que pueda recordarme a ti Quédate, todo lo que pueda recordarme a ti